Un pedacito de mi, un pedacito de mi, de mi historia Para que a todos se les quede en la memoria El rey de los pobres tocando la gloria, la gloria Oigo una voz entre la multitud, hundido en esta oscuridad no espero ver la luz Solo como un alma penando, rogando el perdón Sin fe no hay salvación, sin odio no existe el rencor Nadie pregunta cómo estoy en esos días grises En los que por casualidad veo a todos felices Me levanto esperando que el día finalice Sin darle importancia a lo que haré y sin recordar lo que hice Sé que no es por amor o por no tener chicas cerca Si todas se acercan a mí por mi fama y mi verga Siempre que quiero amar una voz me dice recuerda Que la última que quisiste te dejó vueltos mierda Yo me enfoco en mi hijo, en mi familia y en la plata Pero sigo sintiendo un vacío que me maltrata Un año entero despertándome de madrugada Pensando en tantas cosas con la mente baniatada Si es un castigo de Dios lo estoy pagando caro Mis panas se me voltearon, por plata me traicionaron Estoy soportándolo porque no quiero ser malo Nadie entiende lo que vivo, solo esa voz que me ha hablado Yo canto en un concierto donde la gente me aclama Firmo autógrafo, doy fotos y salgo full de lana Cuando se acaba el show vuelvo a hacer nuevamente nada Sigo sintiéndome solo y vacío aquí en mi cama Recuerdo un 2 de septiembre a las 6 de la mañana Me levanté enfermo con una sensación rara Tenía como un presentimiento en el corazón Descubrimos a mi padre muerto en su habitación Que valentía no cantar esto en una canción La voz me dijo que lo hiciera, que era lo mejor Si no me arrechera acumulado un diario de explosión Y causaría tanto daño que no había control Noches en la ciudad, caminando sin rumbo Divagando por el barrio La cruda realidad, viviendo en paranoia Siendo feliz en el escenario La muerte viene por mi, sé que no esperar Y le pido a Dios que me protegga allá afuera Que una bala perdida no ciegue mi vida Seguiré corriendo esta carrera Cuantos fanáticos, nigga, todos dicen en Artiga Yo quiero tener tu vida, carro, dinero y bandida Eres tú donde te pares, todos te tienen envidia Por eso yo sacrifiqué el amor y la familia Tengo enemigos de gratis solamente por rapear Muchos quieren decir por fórmula, mate a Leomar Y al final cuando le toca entrompar Tengo que dispararle triste porque de nuevo volví a matar Hay mucha gente que no sabe lo que soy Y piensan que robando estuve todo lo que tengo hoy Como una señora me vio y digo que estaba loco Y a locos sus hijos le piden autógrafo y foto Siempre me río pues me ven y agarran la cartera Y dentro de mí solo digo si supieran Que yo soy el hombre menos ladrón que hay allá afuera Temanle a los que están en la asamblea de Venezuela Carajo, no entienden que esto pa' mí es un trabajo Y con orgullo lo digo, el rap me sacó de abajo Soy un profesional aunque no tengo títulos He visto ingenieros en McDonald's y eso es ridículo Por otro lado los raperos están frustrados Me dicen farandulero, aseguran que me he copiado Tengo lo que tengo porque he trabajado poco Ya son nueve años rapeando y desde siempre sueno solo No me vengan con cuentos que me sé historietas De raperos que aseguran que en la calle los respetan Engañan a la gente, dicen que han ido a la guerra Y no aguantan ni una hora en prisión, chillan como perra Soy nacido y criado en un seno familiar Que vio la droga como método pa' revolucionar A los doce conocí el hip-hop, comencé a grafitear A los trece a rapear, violan y el puto papa me va a hacer frenar Criminal entre criminales Cuando de ejecutan instrumentales se trata Ustedes andan en pañales Nada les sale y menos con su lírica barata No destacan ni evolucionan, así pasen añales El río suena y trae piedras, vale bolas Que acabarán su época, soy genocida, ébola Un clásico como Meton Man, soy un sicario frívolo Pa' su lírica vieja, amigo, ven rap es un chigo Noches en la ciudad, caminando sin rumbo Divagando por el barrio La cruda realidad, viviendo en paranoia Siendo feliz en el escenario La muerte viene por mi, sé que no espera Y le pido a Dios que me proteja allá afuera Y una bala perdida no ciegue mi vida Seguiré corriendo esta carrera Que valentía, ¿no? Comentarles mis secretos en una canción Pero es de corazón De corazón a corazón, negro De pulmón a pulmón, perro El Neutro Short, Y.K.A. y el Mente Loca Y el Producer en las Teclas All-Star Music In the house, puto Y espérenlo Y yo, yo Voy caminando a ser leyenda Caminando a ser leyenda Y después que me muera en contra de mi voluntad Quiero que fume la hierba En mi último adiós Y 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 en mi último adiós